la carol manía llegó a latinoamérica muchos países hacen largas filas para adquirir las boletas de la bichota carol g en su tour mañana será bonito por toda latinoamérica aquí en república dominicana desde el día de hoy ya se inició oficialmente lo que es la venta de boletas para la bichota carol g que los precios oscilan desde los 3 mil 500 pesos en adelante para todo aquel público de república dominicana que quiere adquirir sus boletos pero en este vídeo vamos a hablar en específico de venezuela y es que lo que ha pasado en venezuela es algo completamente extraordinario y es que desde antes de ayer desde las 2 de la mañana según nos reportan fanáticos de la familia cartel tv que están allá en venezuela desde la madrugada del lunes están haciendo largas filas los fanáticos de la bichota queriendo adquirir sus boletas que eso es para que usted vea la magnitud la euforia que desata carol g en su público alrededor del mundo pero en este vídeo queremos destacar una acción muy bonita de parte del equipo de trabajo de carol g de los organizadores de este concierto de la bichota allá en venezuela y es que como ellos saben que este público tiene tanto tiempo ya ahí sin comer bajo sereno cogiendo sol por eso usted ve que la fotografía que teníamos puesta hace un momentito se ven para médicos se ven ambulancias porque hay que salvaguardar cada una de esas personas que están ahí que con tanto entusiasmo quieren adquirir su boleta para ir a ver el concierto de la bichota carol g en venezuela pero lo que queremos destacar es la acción vuelvo y repito de todo este equipo de trabajo de los organizadores del evento allá en venezuela y es que estos al ver que las personas tenían tanto tiempo repartieron agua repartieron comida para que no suceda algo lamentable de que se desmaya alguna persona y vamos a ver un poquito a reaccionar a este vídeo que nos envió una fans parte de la familia de cartel tv para que usted también al igual que nosotros que nos sentimos tan bien cuando vimos este gesto ya me ponerme los audífonos y aquí está el vídeo familia vamos a ver el vídeo miren bueno ya más de 24 horas llegué ayer a las 7 de la mañana y estamos bueno son las 12 y media estuvimos con todo el proceso de la cola la lista pasamos toda la noche dormimos en la calle hicimos nuestra cola por debajo el estacionamiento bueno ahí ella dice que está del día anterior haciendo su fila haciendo su cola y que a las 12 del día del presente día valga la redundancia fue cuando ella y sus amigas lograron adquirir las boletas para entrar al concierto de la bichota carol g miren aquí es donde hacen el corte desde adentro cuando está todo el equipo repartiendo lo que es comida y agua y demás para que las personas se mantengan hidratada y no pase algo y esto realmente que hay que felicitarlo miren jugo agua y demás integrantes de la productora de este evento lo vamos pausando familia porque esto lo hizo un noticiario de allá de venezuela y también está publicado en su canal y entonces usted sabe cómo es este asunto del copyright pero desde aquí desde república dominicana queremos darle un aplauso a todas esas personas que están organizando dicho evento todos los que son también de del equipo de carol g que está involucrado en todo esto esperamos que en todas partes de latinoamérica donde ya empezaron la venta de boletas sea así mismo con esta organización porque no vemos a personas empujándose una con la otra sino que todo el mundo está calmado haciendo su fila esperando su turno para adquirir sus boletas y tal cual como dijo la joven cuando usted desea algo tarde o temprano lo logra más de 24 horas una persona ya sea gran tiempo parado tiempo sentado en la acera o donde sea se tiran a una papita en algún lugar con una mochila o algo que anden mientras sus compañeros están atentos o sea estos señores no lo despierta en el público cualquier artista cualquier artista estamos viendo a carol g trazar una pauta estas cosas sucedían con artistas michael jackson elvis presley y un sinnúmero así de los artistas más grandes que han pasado en la historia de la música pues vemos que carol g lo está logrando también es una persona que despierta ese entusiasmo ese amor en la gente hoy la gente la quiere ver de tu a tu a carol g bien me gustó lo que dijo el reportero aquí esta fue una acción del artista que se comunicó con la productora del evento para que le den refrigerio a todo el que estaba haciendo fila para adquirir sus boletas o sea que esto fue una acción que salió por completo del corazón enorme que tiene la bichota carol g ella fue quien dio la iniciativa la logística de todo esto también fue obra de carol g mira a la productora habló con ella te haré una transferencia de lo que sea para que le des refrigerio a todo aquel que está ahí para que mi público de venezuela no me le pase nada igual que bien me encantó que el reportero haya dicho esta fue una iniciativa de la bichota carol g ella misma se encargó de llamar a la organizadora del evento así que enhorabuena para nuestra bichota y ahí está mi gente nuestra bichota carol g como siempre mostrando lo que es su lado más humano y pide a la productora del evento en venezuela que me alimente bien me hidrate mi gente porque lo quiero ver a cada uno de ellos sanos en mi concierto qué grande nuestra bichota carol g así es que mi gente yo quiero que usted aquí debajo de la casa de los comentarios me diga su opinión acerca de esto porque yo estoy muy pero muy emocionado con esto esta acción que hizo la bichota carol g se despide ustedes en manuel stepan esto es cartel tv volvemos en la próxima y